¡Ay, Dios! Bueno, plano Silvina Luna. ¡Pará! Silvina, la otra te debe estar mirando de afuera, decían. ¿Cómo se sentirá? Yo la amo, Silvina, decía Martín Salwe. Pero menos mal, me saqué un paquetón de encima. Lo que pasa es que ahora... Pero es verdad, Hugo, mirá lo que hace. Perdón, perdón, pero... Nunca vi un hombre tratando de seducir a una mujer mostrando el culo. Nunca vi eso. No, horrible, horrible. Pero yo no dije que se juntaron el hambre y las ganas de comer. Son los dos iguales. Sería interesante, igual que diga, ya que enumera todas las cosas que le gusta a Emily, a mí me parece que lo que más le gusta a Emily es el millón y medio de seguidores que tiene. Sí, y aparte... No va por su corazón, va por sus seguidores. Yo les cuento algo. Además, me parece, no es casual que él elija a Silvina, que era la bomba, la más conocida del reality. La reina de los reality. Entra Emily que... Con un montón de seguidores. Con un montón de seguidores, pero además entiendo que por ahí la gente que no conocía tanto a Emily, por ahí no sabe que Emily es una persona súper reconocida en las redes. Entonces me parece como un poquito curioso que entre Emily y enseguida, a los 45 minutos, él ya estaba enamorado de Emily. Y aparte esa puertita, que Walter lo puede decir, generalmente está cerrada y sabemos que ahí no pasa nada. Y justo quedó abierta, que nunca queda abierta. Y los dos sorprendidos porque la cámara los ponchó. Es un trío, Martín, Emily y la cámara. No van a terminar bien, porque no es un trío que en día se van a terminar peleando. ¿Tenés una carta de Emily? Sí, tengo una carta de Emily. ¿Qué? ¡Ay, madre mía! ¿Qué es eso? ¿Una carta para vos o para el mundo? No, no, me la escribió delante de las cámaras del hotel. ¿Vieron que también le había dejado una nota en la suite? No salió en las cámaras. Esto es material exclusivo. ¿Material exclusivo? La tiene un folio. Es un folio como una cosa... Muy Walter, muy Walter. Es como una... No, porque es prueba forense, es forense. Es por si alguien muere después por el tema de las... Qué raro de la policía. Y además tiene el sello del hotel. Mirá, la carta tiene el sello del hotel. ¿Dónde están los grafólogos cuando se lo necesitan? Quiero saber. ¿Cómo están las cámaras? ¿Qué producción? Pueden pedir el tape. ¿Y por qué? Muchas veces se preguntan por qué le hacen caso al chanchi también, ¿no? Esta carta también es fruto del chanchi. Es una esquela, en realidad. Es lo que dice la carta. ¿Qué dice? A ver. Perdón, Walter. Quiero ser familia. No quise faltar el respeto. Perdón. ¡Ah! ¡Qué velita! Es un mensaje para el chanchi. ¡Panqueque! ¡Panqueque! Igual no está firmada. Habría que cotejar. Claro. Habría que cotejar la letra. Llamemos a Piti la número de lugar. No, no, no. No, no. Debe haber una Piti la grafóloga. No, no. Es muy fácil. Día 4 para los visualizadores. Día 4. De la semana 7. Ahí está en la habitación de los huéspedes. Ahí la escribió y está frente a las cámaras. Y aparte es muy lógico, porque sabemos que lo que hizo Emily carecía de sentido el tema de los huevos. No tenía nada que ver. Es más básica que el EGB. O sea, no puedo creer que te dio esa carta que te dice eso, que blanquea todo. Ahora, la pregunta también que le quería hacer a Walter es, Walter, si a vos afuera del hotel te tiraban el huevazo que te tiró Emily, ¿contestabas igual? No. Respondía de la misma manera. No lo sé, no lo sé. ¿Ven cómo uno no pierde, digamos, la noción de que está en cámara? Yo no puedo entender, Emily. O sea, ¿qué pretende? ¿Qué pretende que se vea? ¿Qué pretende que se muestre de ella? Ustedes no están reconociendo un arquetipo psicológico. Emily es una actriz de Disney no consagrada. Entonces, tiene ese alma como más infantil, infanto-juvenil, que no tiene que ver con su edad de 32 años. Si vos las daís en las redes, te das cuenta que la mina es pura luz, es alegría. O sea, de verdad, antes de entrar a la realidad. Pero para mí, no es real. Que vas a ser real y no es real. Sí, me parece que es así. Walter, y si hubiera un repechaje, ¿por qué vos guardaste la carta? Estamos todos acá, son los boludos que agarraste un folio, guardaste la carta. Acá, de hecho, parate. Estuviste un rato bastante cuidándola, como si fuiste casi forense. Digamos, vos, si volvés, volvés tipo con una metralleta, digo, es metafórica, ¿no? Volvés tipo para vengarte de todo. ¡Este es Emily! ¡Este es Emily! ¿Por qué guardaste la evidencia? ¿Por qué la guardaste? No, no, yo quiero solamente volver para verle la cara al chanchi y la cara a Martín cuando entre Silvina. Para estar ahí. Bueno, más material inédito.